La quinta rayita del juego para los toros. ¡Ah! Y ahora aquí si hay problemas. Le tiró el bate, señores. Se puso caliente, en serio. Agarran a los dos. Gutiérrez está enojadísimo. Señores, hay problemas entre estos dos equipos que tendrán que verse las caras mañana. Gutiérrez no lo para nadie en estos momentos. Creo que es Félix el que va a calmarlo, su paisano. Increíble. Y bueno, la situación es nada más entre los dos. Pero ahí sí. Hay aquí una situación. ¡Qué raro en Gabriel Gutiérrez! En Gabriel Gutiérrez en San Carlos.